¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aperto! ¡Open! ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? ¿Qué? No hay objetos. No hay objetos. ¡No va! ¡No, Bully! ¡No! Ya verás cómo exploto todo y te mueres conmigo, pelón. Hazlo lento y cuidadosamente. ¡Voy a azotarte muy fuerte, niño! ¡Ay, si azotame, valecón! ¡Ja! Bueno, ahora es de sacar la vieja confiable. ¡La extra pequeña re... ¿Qué? ¡Ey! ¡Espero minutas! Se suponía que debía de venir como más o menos este güey. ¡No me pegas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, niño. Pero parece que perdiste en esta ocasión. ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! Snake, ¿estás bien? ¡Snake! ¡Snake! Adelante y preséntate. Mi nombre es... Calcetín con rombos man. Mi nombre es... Arte y creaciones con B. Y le he tenido miedo a los insectos toda mi vida. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde está la abeja? ¡Hay una abeja! Ok, es suficiente. Tú ahora estás en receso. ¡Espera! ¿Qué? Ahora... Ve a la máquina de receso. ¡Odio esta maldita escuela! Damas y caballeros. Como pueden ver... Aquí hay un buzón. Y les mostraré cómo abrirlo. ¡Con mis dientes! Y por eso, gente, no vayan a liberar a Baldi.exe del área 51. Porfa, no. No lo hagan. No, no. No. Hola, Playtime. ¿Cuál es tu materia favorita? ¡Arte! ¡Arte! ¿Qué? No romper el material escolar en los pasillos. ¡Voy a necesitar dos reglas para esto! ¡No! Prácticamente esto fue lo que pasó. No pues, no me gusta ese niño, de ahí, no me gusta. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Es el peor! ¡Ajá! ¡LOS DEV! ¿Qué demonios? Él dijo que tenía hambre. ¿Qué estabas haciendo con mi direct, eh? ¡Pero si andamos jugando al Pocky! ¿Qué estás tratando de hacer con ese niño? ¡Mira! ¡Ya estás más crecidito! ¡Mi pequeño favorito estudiante! ¿Qué dije? ¡Mira! ¡Ahora estás más crecidito! ¡Mi pequeño favorito estudiante! ¡Ayuda! ¡Dame cinco! ¡Chócala! ¡Demonios, Baldi! Tú siempre actúas medio rarito. Perdón, solo estoy muy solo. Y se me sale lo jodo. Prohibido fijar carteles. ¡Pero no dice nada sobre dibujar carteles! ¡Muajajajaja! ¿Te atreves a desafiar a Megavente? Esta ciudad es muy chica para dos supervillanas. Ah, ¿es un villano? Sí, pero no un supervillano. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¡La presentación! ¿Por qué están platicando mientras estoy dando clase? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué nos estás educando en nuestra conversación? Ay, zeta, 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 zeta. Ay, 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 baldi. Ay, ay, ay. ¡Llegamos tarde para la escuela! Espera. ¿Esto no lo habíamos visto antes? ¡Espera! ¡Yo soy el profesor! ¡Llegamos tarde para la escuela! ¡Mierda! ¡Llego tarde a la escuela! ¡Oh, no! ¡Ciento diez! Neta. Anecdota para que este video dure más de 10 minutos. Yo antes creía que así se sumaba. Decía que uno más uno era once. Porque uno se pone al lado del uno y forma once. Pero bueno, continuemos. ¡Destruye el juego! ¡Resuelve el problema de matemáticas! Mmm... Yo soy... El director. Es hora del castigo. Trabajé mi lavadora. ¡Hijo de tu matemática madre! ¡Estoy mamadísimo! Encontré mi alma gemela. ¿Qué fin de semana tan productivo ha sido? ¡Hijo mamadísimo! Mmm.. ¡SISM! MWUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHSUHUWYOU NUWUHUHUH! ESO ED downs. g T Alejandro's sorprendенные. ¡Esta es una escuela de tiempo completo, maldito psicópata! ¿Y esto por qué? ¿Por qué no uno cada semana? Porque ya voy a entrar a la escuela y por lo tanto ya no tendré el mismo tiempo para grabar y editar los videos. Al igual que muchos compañeros y amigos que me ayudan en el fandom. Así que les voy a pedir mucha paciencia al momento de hacer videos. Espero yo tener dos videos mensuales, eso espero. Pero bueno, y por último ando contactando gente para Cupcake Random. Ahí se ven, se cuidan.